Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Itlali y María José. Y el día de hoy les vamos a cantar una canción muy bonita que va a dedicar para todas las familias de todo el mundo. Y pues esta canción se llama Bendecir las Familias y esperemos que les guste muchísimo. Ninguna familia comienza en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo se pare un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo de un puente Y que nadie interfiera en la vida, en la paz y los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin tener lo que venga después La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor Bendecido Señor La mía también Bendecido Señor Las familias Bendecido Señor Bendecido Señor La mía también Bendecido Señor Que Continue Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar un perdón Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y del pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo Pueda ser la esperanza de paz, de certeza y amor La familia comienza sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se hace lo ternura, afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor, las familias Amén Bendecido Señor La mía también Bendecido Señor, las familias Amén Bendecido Señor La mía también Muchas gracias